Emocionado mi corazón La de amarrar esta historia de vida Es la historia de mi madre Una maestra muy querida Aunque yo me encuentro lejos Ese bello ser no se olvida Nació en San Andrés Laguna Serafina Palma Guzmán Julio 29 del 43 Su ilusión era estudiar En Tamazula, Pan, Oaxaca Ahí se logró gratuar El año 68 Ella su carrera empezó En Silán cayó a Pan, Oaxaca Sus primeras clases impartió Y el año 71 A San Lorenzo Victoria llegó En San Lorenzo Victoria De un hombre se enamoró Con él tuvo cinco hijos Producto de ese gran amor Ellos son la gran bendición Que recibió del creador Y ahí no más La historia de mi madre Serafina Palma Guzmán Allá en San Lorenzo Victoria Por eso ella echó raíces Y en el pueblo se quedó Aunque tiene cicatrices Que la vida le marcó Pero con gran fortaleza Con sus hijos sobresalió Muy buena en oratoria Su pasión fue participar En efemérides de historia Como ella no había nadie más Tiene muy buena memoria Que apuntes no usó jamás A varias generaciones Enseñó a leer, sumar y restar Pero todo tiene un principio Y por lógica un final Cumplió bien con su misión Y se tuvo que jubilar